bienvenidos a tu canal el nuevo el salvador muchas gracias a todas esas personas que siempre me regalan su like en estos vídeos muchas gracias por todo su apoyo si eres primera vez que estás aquí no olvides suscribirte activar la campanita para que te lleguen estos vídeos rápido traemos vídeos todos los días ya sea de diputados peleando o noticias también este día les tengo una noticia es que anabel belloso junto a dinarqueta han pasado una una prueba han pasado una propuesta de ley para poder quitarle el iva a muchos de los productos de la canasta básica lo cual pues a cualquier punto de vista uno dice está bien pero aquí cabe la pregunta será que anabel belloso dinarqueta quieren ayudar al gobierno para que el pueblo esté mejor o querrán perjudicar al gobierno para darle al pueblo un dulcito a tiempo corto pues porque la pregunta es el gobierno de ellos no hicieron esas propuestas que les quitaran fondos a ellos mismos de los que se robaban en este caso le quieren quitar fondos al gobierno para que no haga obras o no mejore en algunas áreas pero y también algunos de ellos aumentaron pero primero escuchemos lo que tiene que decir a anabel belloso acá en el vídeo para que vean cómo se dirigen a la población y después vamos a hacer un análisis completo de eso este día hemos presentado una propuesta de ley reguladora de la canasta básica a diferencia de otras iniciativas que se han presentado en este periodo legislativo en esta ley proponemos que además de exonerar el pago del iva a la canasta básica se establezca un nuevo listado que actualice el consumo de bienes y servicios de las familias salvadoreñas teniendo un listado base que debe ser discutido con sectores de nuestra población por ello también se establece un mecanismo de creación de este listado y también de consulta y validación con nutricionistas con asociaciones de defensa de derechos de los consumidores donde también participarán instituciones del estado como el ministerio de economía el ministerio de hacienda la oficina de estadísticas y censos y también el ministerio de salud dando paso a la creación de un concepto y término para la medición de pobreza que ya no sea únicamente la canasta básica alimentaria sino que también se considere el gasto familiar mensual que estará compuesto por la canasta básica de alimentos pero además servicios y otros productos que son necesarios para la sobrevivencia de las familias en nuestro país en este listado base que proponemos se incorporan algunos productos que hoy por hoy no están tomados en cuenta en el cálculo de la canasta básica como son productos de higiene del hogar higiene personal en esto enfatizando mucho en el caso de los productos de higiene en el caso de las mujeres y también otros como útiles escolares que sabemos que forman parte también del gasto año con año de las familias que tienen hijos e hijas bueno veamos más o menos en qué consiste aquí miren la gran revista del gato encerrado lado un reto y que dice piden eliminar el iva a la canasta básica incorporar más productos al listado de la canasta básica o sea eliminar el iva de la canasta básica e incorporar más productos al listado de la canasta básica o sea no solamente eliminar todo lo el impuesto a la canasta básica la comida sino que además de eso agregarle a la canasta básica revisión y actualización periódica de la canasta básica cada dos años creación de mecanismo interinstitucional y convalidación de sectores a este no lo habíamos visto en lo que decía pensando en la crisis económica que afecta a las familias salvadoreñas hoy hemos presentado a la asamblea legislativa la propuesta de ley reguladora de la canasta básica buscamos entre otras cosas ampliar la gama de productos o el listado de la canasta básica alimentaria que actualmente está conformada en el país por 22 productos dentro de ellos buscamos incorporar los productos de higiene personal enfocados principalmente en las mujeres también se incorporan en esta propuesta los productos de higiene para el hogar y por supuesto uno de los elementos que es importante para la familia salvadoreña cada inicio del año que es el tema de los productos o en este caso de los útiles escolares dentro de esta propuesta también buscamos que en la actualización del listado de la canasta sea periódicamente es decir cada dos años actualmente la canasta básica en el país no se revisa desde los años 80 por eso esperamos que esta propuesta sea una base para la discusión de los problemas centrales que enfrenta la familia en este país no hombre si es que el chiste se cuenta solo si uno los escucha dicen que políticos verdad preocupados por el pueblo para que no gasten cuando todo mundo sabemos que lo hacen para perjudicar ahora quieren que el cepillo de dientes a la pasta de dientes el papel higiénico a que más desodorantes dijo que para las mujeres no de menos que toallas femeninas champús jabones bueno pues que le quiten el IVA todo o sea mi pregunta es la siguiente por qué no hicieron eso en sus gobiernos era muy importante y sabes qué es lo que más me gustó y por qué traigo este vídeo es porque la población ya no es tonta y ya los conoce veamos sus comentarios por eso traigo este vídeo porque me gustó ver los comentarios porque dije vamos a ver qué piensa la mayoría del pueblo porque pues si es importante no saber lo que piensa el pueblo aquí le dice alguien tu partido exoneró muchos trámites de alba donde lavaron millones de dólares en impuestos hipócrita usuario llamada cat y le dice ah pero en los 10 años que gobernaron en lugar de exonerar más impuestos crearon tenga no son nada van para afuera y otros a la cárcel verizum muy pronto acá le ponen 5 años más dice jajajaja jajajaja una usuaria marco chita dice los sabaños están muriendo porque no tienen que llevar a su mesa mientras tanto el black friday mira llenísimo mira ves qué bonito ves qué bonito todo eh ahora vienen con pagas después que nos ametrallaron los 25 impuestos del fmln que nos solvertaron la crisis de la población miren estos ladrones aquí sentados este hijo de ahora todo quieren exonerar de impuestos no cabe duda que en lugar de ayudar quieren dañar eso es lo que yo pienso ellos no quieren ahí vamos a ayudar a bukele a sacar al país adelante si ellos de verdad quisieran ayudar al país a sacar adelante es que se sentaran a hablar con nuevas ideas a ver cómo proponen leyes apoyar leyes que se han venido poniendo durante toda la gestión y a todas han votado que no entonces por qué les vamos a creer que quieren ayudar aquí demasiada hipocresía señoras cuando le impusieron al pueblo de su gobierno 25 impuestos sólo para exprimir al pueblo y llenar sus arcas los 25 impuestos y siguen poniéndole este qué inteligencia es la de ustedes hasta hoy se les ocurre ahora que no están en el poder lo hacen pero cuando gobernaron nos clavaron más impuestos incluyendo uno para la seguridad que no hubo ninguna seguridad no tuvieron pandemia ni crisis global pueden llevarse sus propuestas al baño se les iluminó 14 años después previo a las elecciones sospechoso lo aceptaremos pero ni un voto para el FMLN no gasten tinta ustedes son irrelevantes mil iniciativas podrán mandar nadie las tomará en cuenta ya su tiempo expiró qué buen comentario hombre qué buen comentario lo vamos a volver a leer no gasten tinta ustedes son irrelevantes mil iniciativas podrán mandar nadie las tomará en cuenta ya su tiempo expiró hasta hoy lo quieren hacer bien interesados los frentudos ahora en que la gente coma y coma y no se mueran de hambre que todo esté barato casi regalado más que no trabajen y tengan su cheque hipócrita sinvergüenza FMLN tu partido fue el más corrupto ladrón saquearon al país bueno y así me puedo ir así me puedo ir y me puedo ir y me puedo ir y después dicen de que las tratan mal y que hay violencia de género en la política si el pueblo ya no las quiere y no entienden quieren amarrarse al hueso de seguir robando de nada le sirven los que no hicieron en 30 años y lo quieren hacer pobre están muertos sepultados escorias la gente tiene no solamente ya no los quiere los repudian no nos quieren ver ahí yo me pregunto por qué no generan impuestos a esos productos cuando ustedes gobernaron 10 años en el ejecutivo y como 30 en el legislativo es que no como le dije no ellos no tienen ya ningún derecho a hablar sobre el tema verdad así que pues y solo que dice la verdad es que el consumo diario de la familia tales como carne pollo carne de pollo, de re, frijoles, arroz, aceites o sea todo pues ya no paguemos impuestos que el gobierno no recibe impuestos que es de lo que se hacen obras, se mejoran las calles y después son las primeras en ir a decir que las calles no se reparan que no se hacen obras que no se que pero quieren quitar impuestos no se es que no se ustedes dejen aquí en los comentarios que piensan ellos quieren que se arregle todo ya sin olvidar los 30 años que no se arregló nada pero no quieren que se paguen impuestos y entonces que ridículo el chiste se cuenta solo ya que ya están dando patadas de ahogadas están desesperados como cuando un pescado se está ahogando que está tirando así así está que estás pobre y se marchó adiós no van a ser más diputados y esperemos que ni partido político nos vemos hasta el siguiente video muchas gracias no olvides dejar tu like suscríbete y pon aquí en los comentarios que piensas sobre la iniciativa de estas frentudas nos vemos hasta el siguiente video gracias gracias